Vamos a nuestra segunda unidad móvil porque cada día aumenta los casos de COVID-19 y también aumenta lamentablemente los casos de personas fallecidas. Se incrementa justamente lo que es el servicio de los funerarios. Nos vamos inmediatamente con Elio Mamani que tiene más detalles. Adelante. Sí, el reporte del CEDES de esta jornada indica que 13 personas han fallecido a consecuencia del coronavirus. Estamos en el kilómetro 5 y medio de la avenida Blanco Galindo donde existen varias funerarias. Nos indican de que se ha incrementado la demanda justamente en estos últimos días a raíz del incremento de los casos de COVID-19 pero también por el incremento de decesos. Estamos en una de las funerarias que presta el servicio también a pacientes de COVID-19 o en todo caso a personas fallecidas. Buenas noches, buenas noches. Nos decías que ha incrementado, se ha incrementado la demanda de personas o la demanda de víctimas de este COVID-19. Sí, la verdad ha aumentado o ha tenido un incremento muy fuerte. Al día nosotros como funerarias estamos realizando entre 3, 4 cremaciones solamente de la caja. Y también tenemos a veces recepciones que están viniendo de personas que fallecen en el domicilio. Lestimosamente no podemos colaborarle tanto por el tema de que tenemos que buscar una pronta solución cuando se trata de una cremación que hay que hacer. ¿Están rechazando entonces? No sería rechazando. Porque no hay espacio. Por cierto, no hay espacio en el tema de las cremaciones. Ahorita todo el cementerio general ha colapsado con el tema de cremaciones. Se están programando para dos, tres días después. Y esto nos impide poder darle un buen servicio a las personas. Es por ende que a veces tratamos de ofrecerle otras alternativas como entierro en campos privados como ser con todo y otro. Las cremaciones en los cementerios igual están saturadas. Exacto. En el cementerio general y en el de Sacaban serían con los que más se trabaja. Y en este momento se encuentran saturadas, la verdad. Antes, ¿cuántos clientes recibían? A la semana sacábamos entre cuatro o cinco servicios habitualmente, ¿no? Con lo que es la asociación de la caja nos sumábamos, etcétera, etcétera. ¿Ahora? Ahora, en una semana hemos llegado a ser hasta 15, 20 personas que han llegado a fallecernos por este COVID-19. Bueno, se ha triplicado prácticamente la demanda. Este es uno de los servicios de funeraria que está en el kilómetro cinco y medio de la avenida Blanco Balino, pero también existen otras funerarias en este lugar. Una noticia que preocupa también y es un llamado de atención para la población cochabambina y boliviana para que puedan ser más responsables con los cuidados de bioseguridad y evitar consecuencias fatales.